¿Qué tal amigas y amigos de Análisis Pumas? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su canal. Esta vez para hablar de algo importante y es que regresa Pumas. Llegó la hora de ir por la agenda, llegó la hora de marcar en el celular porque tenemos a la vuelta de la esquina lo que va a ser la Copa Sky. Nos vamos a ir de despedir de este año, de este 2022, todavía con partidos de los felinos y es que la mayoría van a ser en el Estadio Olímpico Universitario. Y me refiero a la Copa Sky. Antes la conocíamos como la Copa GNP, ustedes recordarán después de la pandemia cuando se reactiva el fútbol como una prueba piloto y también para obtener ingresos se crea la Copa GNP, ahora tiene otro nombre que es la Copa Sky y ya tenemos las fechas en las que Pumas se va a enfrentar. Nada más y nada menos que a Toluca. Inicia contra Toluca el 13 de diciembre a las 19 horas. El 16 de diciembre igual a la misma hora contra Cruz Azul, Copa Sky 2022. El 20 de Pumas contra Necaxa vuelve el 20 de diciembre a Andrés Lilini al Estadio Olímpico Universitario. Y el 23 se cierra esta fase regular contra el América. Y sorpresa, los boletos ya están a la venta. Ticketmaster siempre madruga a cualquier equipo, a cualquier competición. Incluso están a la venta los boletos para el 8 de enero, el regreso de Talavera al Estadio Olímpico Universitario. Pumas contra Juárez, esto ya es fecha 1 del Closura 2022. Ya también se pueden adquirir. ¿Cuáles son los precios? Bueno, para esta situación que es el Pumas contra Juárez, los precios siguen igual que el torneo pasado y ya los pueden adquirir a través de Ticketmaster o seguramente en las taquillas del recinto si no quieren pagar estos supuestos cargos que hace Ticketmaster, que son un robo total. Pueden esperar hasta el día del partido y adquirirlos en taquilla. ¿Pero cuáles son los precios para la Copa Sky? Bueno, Cabecera Norte 120, que tiene 20 pesos de cargo por servicio. Planta Alta Pebetero tiene 36 de cargo por servicio, entonces está en 180. Hay una disminución al ser un torneo amistoso de los precios. Y lo que lo recomendaría si no quieren gastar, obvio, en estos cargos por servicio. No quieren regalar este dinero porque ya si son 4 o 5 boletos, pues ya es bastante considerable dicha cifra. Se pueden esperar al día del partido, adquirirlos en la taquilla para mayor comodidad. Pero ya están las fechas, ya están los horarios, ya están los boletos de la Copa Sky. Se va a despedir Pumas al menos con estos partidos. Hay, por supuesto, semifinales y final. Y estos dos partidos podrían ser agregados ya en los últimos días del año. Así que bueno, déjame aquí en los comentarios qué te parece. Vas a asistir, no vas a asistir, lo vas a ver. Los partidos van a ser transmitidos por tu DN. Y bueno, cuando tengamos mucho más información o cuando sea oficial se los haremos a ver. Por lo pronto Ticketmaster acaba de ventilar ya todas las ventas de boletos. Ya incluso los pueden adquirir todos ustedes para garantizar su lugar. O esperar el día del partido. La entrevista con Rafael Puente ya la subí. Está ahí, vayan a verla, no tiene desperdicio para entender un poco mejor con qué nos vamos a encontrar en estas primeras pruebas que va a tener Rafael Puente del Río y el plantel de Pumas. Y para que no lleguemos o empecemos a comentar. Ah, es que esto no lo habíamos visto, no me lo habían comentado, no lo habían. Pues sí, hay muchas cosas que se están entrenando, hay muchas cosas que vimos. Así que chequen esa entrevista para que lleguen lo mejor preparado posible como aficionados y aficionadas a estos compromisos del primer equipo varonil de los Pumas. Muchísimas gracias, hasta la próxima.